muy buenas buenas de nuevo qué tal cómo estáis cómo lleváis el sábado de nuevo en otro vídeo y bueno vengo con otro vídeo de la misma música de antes perdonadme pero este vídeo está siendo grabado con muy poca hay perdón con muy poca diferencia respecto al anterior unos cuantos minutos y vengo con otra cosa en bastante fácil bastante sencilla no vídeos sencillos para el día para la gente normal y corriente como nosotros que somos gente normal y corriente al menos así me considero yo que usamos nuestra distribución linux nuestro sistema operativo pues para las cosas normales y corrientes que lo usan la gente hija y temerosa de dios bueno en esta ocasión vamos a minimizar aquí en esta ocasión vamos a ver cómo agregar un momentito cómo agregar escritorios virtuales o áreas de trabajo nuestro escritorio cinamo si veis aquí aquí no hay ningún agregado muchas distribuciones linux agregan lo que serían escritorios virtuales no sé algunas ponen dos otras ponen cuatro bares de trabajo en dos o cuatro depende no pues para estar trabajando en escritorio cambiarte fácilmente a otro escritorio para estar haciendo otra tarea y no mezclar de existir en muchas ventanas abiertas puede tener diferentes tareas en diferentes escritorios virtuales no linux mincinamont 19.1 que es la que estoy yo con instalación nueva no los ha puesto de serie no recuerdo si en versiones anteriores ponía alguno o no pero bueno no lo ha puesto de serie entonces vamos a ver cómo agregar una serie de áreas de trabajo escritorio virtuales nos vamos aquí a las preferencias del sistema o configuración del sistema nos vamos a apple apple lo he pronunciado bien apple golden apple quarter y bueno aquí vemos una serie una bastantes diría yo en serie de apples que como veis algunos vienen instalados por defecto estos son todos los que vienen instalados por defecto algunos vienen todos vienen con su candadito que significa que son apple del sistema que no se pueden quitar si dejamos el puntero de ratón no sale es un apple del sistema no se puede eliminar ojo cuidado y algunos vemos que tienen una marquita significa que están instalados y los que tienen marquita no están instalados entonces a nosotros nos interesa nos interesa pues bueno buscar el de el áreas de trabajo y lo hemos localizado aquí cambiador de cambiador de áreas de trabajo elegir el área de trabajo desde el panel es decir nuestro panel en este caso lo tengo inferior tal y como viene en linux minfinamon pues entonces teniendo marcado el cambiador de áreas de trabajo le damos al signo más para que lo añada este es el secreto pero también me confundía y no atinaba porque ya como dije en el vídeo anterior soy viajales en esto de linux le damos al signo más y automáticamente se ha puesto la marquita y automáticamente aquí abajo a la derecha habéis visto que nos ha salido cuatro áreas de trabajo la una que en donde estamos y nos vamos a la 2 ha hecho un ruido nos vamos a la 2 y perdón a la 3 y a la 4 hay que maravilla como suena verdad pues bueno si te gusta las cuatro puedes tener las cuatro puedes dejar las cuatro si quieres menos si quieres una si quieres una lo quitas es decir nada no haces nada si quieres dos simplemente porque diga bueno yo tengo un pc con bajos recursos y a lo mejor con cuatro me come un poquito más quiero dejar simplemente dos pues bueno ya a gusto de cada cual a gusto de cada cual yo en ningún caso voy a usar las cuatro como mucho dos pero normalmente siempre uso solamente una porque no abro mucha ventana no sé de abrir ventana abro puertas no no habrá mucha ventana decir que normalmente me y normalmente también uso lo del tema este de las esquinas activas no para cambiar de ventana no pero bueno vamos a dejar solamente dos para que no sean cuatro para no sean muchas y como dejamos dos pues muy fácilmente picamos sobre con el derecho sobre cualquiera abajo decimos elegimos gestionar áreas de trabajo y aquí veis las cuatro no la 1 la 2 la 2 la 3 y la 4 pues en el simbolito en la x roja quitamos los 4 si yo consigo tenerle quitamos la 3 nos vamos aquí y ya está ya tenemos solamente dos la segunda y la primera ya está si queremos agregar nuevamente cuatro a que yo quiero cuatro porque va a venir mi cuñado de real madrid quiero vacilarle pues simplemente gestionar nuevamente y en el signo más de la derecha añadimos otra y añadimos otra ya no voy a añadir más ojo a lo mejor se puede pero vamos a dejarlo así así no así con ese ahora mía porque cambió tanto las zetas por ese últimamente no lo sé se me está pegando de algunos compañeros del otro lado de charco y una vez dije lo que se me quedaron conmigo madre bien la que salió bueno es un otro al charco decimos de manera cariñosa la gente que vive el otro lado del agua del atlántico que no es ningún ninguna cosa mala como como algunos pretendían bueno ya sabéis cuatro o dos elegís la que queréis o tres o tres también pero que los números impares no se queda un poquito yo soy más de más de par que de impar y ya está así de fácil si queréis luego desactivar no queréis no me gusta no quiero ningún área de trabajo simplemente estando marcado en el apple de cambiar de trabajo le dais al signo menos para quitar no no se va a eliminar se va a quedar en la lista pero sin la marquita con el candadito solamente y ya está así de fácil y así de sencillo es manejar el escritorio cinnamon en este caso yo siempre recomiendo que si queréis usar 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 un escritorio hacerlo en la distro que lo haya inventado en este caso cinnamon es un invento de linux min pues qué mejor que usarlo en linux min si queréis kd plasma pues en kd neon que son las que usan los desarrolladores si queréis antargos si queréis perdón genome pues antargos todavía válida y opensuse fedora a pesar de anaconda da un buen genomeno es broma si queréis panteón usar el inventario ese sin ningún tipo de problema ojo no tengo problemas con el inventario es aunque alguna gente se empeñe lo contrario qué bueno que lo dicho en áreas de trabajo 42 la que queráis simplemente aquí se añade se activa el cambiador clic derecho gestionar y pam pam con la equis podemos quitar si queremos solamente dos o podemos añadir con el signo más y luego nos vamos con el puntero ratón a nuestra área elegida y ya está así de fácil así de sencillo es trabajar en linux min y en este fantástico auténtico maravilloso escritorio finna mom que traducido significa canela nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en telegram si te ha gustado el vídeo dale a like en el vídeo anterior a los 15 segundos hay uno que le ha dado dislike y en 15 segundos no le ha dado tiempo ver el vídeo porque dura 12 o 13 minutos es alguien que no me traga evidentemente y yo me pregunto si no me tragas para qué bebe para para qué ver para para qué coño a ver si a ver si me claro para qué ver ves mis vídeos promete otro vídeo vete auronplay vete a rubios no vean los míos yo sé que me equivoco mucho hablando que no soy el mejor explicando las cosas pero bueno yo soy así que creo que te digas así 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 soy de nacimiento ojo así que yo veo una tonta que venga a darme de like si no vas a ver el vídeo simplemente porque tú te sientes muy poderoso o muy poderosa ojo le ha dado dislike al yo yo ojo va va soy el mejor del mundo le ha dado dislike al rubio ya ves tú lo que le importará rubios venga ya fuera tonterías nada más compartir el vídeo de la ley suscríbete y todas esas cosas que se dices amores hockey puntocom me puedes encontrar también y hasta el próximo vídeo chao